Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de la serie de mods Como habéis visto, he cambiado las miniaturas, he cambiado el nombre de la serie Ya no es mundo Minecraft, por no... bueno, ya sabéis que los nombres de Vegetta Y por si acaso he quitado, ¿vale? el mundo Minecraft, aunque no sea una serie que destacase en su canal Pero por si acaso lo he quitado y leíamos serie de mods ¿Qué nombre más original? Me lo curraba saco, ¿a qué? No, a ver, le he puesto ese nombre porque bueno, he visto también que hay muchas series de mods y tal Y yo creo que funciona el nombre, es una serie de mods a secas de Minecraft Y listo, vale, gracias por el apoyo al anterior vídeo De verdad, estoy subiendo este porque estáis apoyando todos los vídeos y eso me encanta, ¿vale? Lo siguiente que estoy viendo es que están funcionando los puntos, ¿vale? Siguen los puntos ahí, eso me gusta muchísimo Y qué decir más, ya me han puesto la fibra óptica por fin Tendremos directos muy, 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 muy pronto Me va a 17 magas de subida, ahora tengo medio mega de subida Con lo que con medio mega no puedo hacer nada Necesito 2-3 megas de subida para hacer directos Y bueno, tengo un montón de novedades, un montón, ¿eh? Tengo pensado subir unos cuantos capítulos de algunas cositas que ya iré explicando Estaros atentos al canal porque vienen cosillas bastante bonitas, la verdad Y a ver, ¿qué vamos a hacer? Vale, hicimos esto, vamos a hacer la parte de abajo Vamos a hacer nuestra pequeñita casa subterránea, ¿vale? A ver, vamos a empezar por aquí Vale, tenemos aquí un montón de materiales La parte de arriba tenemos como semillas de pan Para el trigo, eso, de trigo Abajo pondremos lo que es cañas de azúcar, cacao Hostia, como sé, ¿eh? Qué nivel he cogido en Minecraft, ¿eh? En supervivencia, ¿eh? Impresionante No, fuera de coñas La verdad que estoy contento O sea, muy contento cuando me pusieron la fibra Por fin ha llegado la fibra O sea, no sabéis las... O sea, mira He contado mil veces esta historia Pero es que es verdad Y yo Cogí el partner con Machinima Porque quería directos Me daba directos instantáneos En TGN, por ejemplo Para los que hablen así de lo de pagos y así, ¿no? En TGN me daban el... Casi el doble O sea, de pasta Pero me daban a los cuatro meses el... ¿Cómo se llama? El... Joder, no me sale este tonto, ¿eh? Me daban... Oye, que nada Los directos, coño Que me daban varios meses más tarde los directos Y entonces dije No, no Yo paso O sea, yo quiero directos O sea, simplemente quería directos Ah, claro Todo el mundo tiene acceso a los directos Todo el mundo tiene acceso al banner Todo el mundo tiene... Es que han cambiado mucho YouTube, ¿no? Y antes a unos pocos privilegiados Solo les daban ese acceso Con lo que, bueno Yo era uno de los pocos Pero claro, no tenía internet Tonto de mí, pues Pues bueno Ya habéis visto La... Se puede decir que fue un poco cagada, sí La verdad que sí Porque bueno, al final Eh... Teniendo más pasta Hubiera tenido más cosas Que, por ejemplo La webcam que me estoy comprando ahora Hubiera tenido antes Eh... El micro que quiero comprarme El Yeti También hubiera tenido antes Cositas de esas que hubiera tenido antes Pues... No las he tenido antes Y al final No sé Es que el dinero lo es todo O sea, digan lo que digan El dinero lo es todo El que pueda comprarse Se va a poder comprar Y el que no va a poderse comprarse Pues... Se tique joder Así de claro Y bueno Yo por ahora soy uno de los que me tengo que joder un poquito en algunas cosas No me quejo para nada Pero... En algunas cosas Pues me tengo que... Me tengo que esperar, ¿no? Y... Y hay que esperarse Y nada más Pues bueno Ahora tengo los directos Estados atentos al canal Voy a subir vídeos de... Ah... También tengo que decir Eh... Voy a promocionar a gente Pero no va a ser una promoción normal Ya explicar en un vídeo O sea, voy a explicar De aquí a septiembre Habrá todos Vídeos explicativos De cómo va a funcionar Todo esto Y... Y voy a promocionar a gente Pero... Eh... No va a ser esas promociones que... Espera Necesito picos de... Uy Que me caigo Pico Espera Voy a quitar esto también Es que aquí hay un montón de hierro, tío O sea, no puedo dejar el hierro aquí como... Mira, mira, mira Mira cuánto hierro hay Vale Vamos a poner por ahora piedra normal Joder Sí señor Venga Y seguimos con el hierro Dame más hierro Muchacha Vale Listo Eh... Joder Ahora no puedo subir Así Uop Vale Eh... ¿Qué estaba diciendo? Ah sí Voy a promocionar Pero no voy a promocionar De la... De la forma que la gente se piensa, ¿no? A ver ¿Qué necesitábamos? Estoy perdido Eh... Esto es aquí Tierra no tengo, ¿no? Ah sí Tengo 36 de tierra Y... 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 Por cierto Uy ¿Os habéis fijado que no tengo este mod? ¿Qué ha pasado aquí? Oye Que no tengo el mod este de ver todas las cosas Joder Ya empezamos Ya la hemos liado Ya la hemos liado He cambiado un par de cosas Y ya... Ya he liado la cosa Coño Pero bueno Ya para la siguiente arreglaré A ver Mmm... Necesitamos hacer la... El suelo de tierra, ¿no? Ah, el pico de... Sí, eso es El pico de hierro Vamos a coger esto Para un pico justo Y venga Lo hacemos de... De hierro Ahí Perfecto Ya quiero montarme aquí mi... Mi casita Uop Eh... ¿Dónde está? Esto está para picar No... Ah, esto El redstone Vale Perfecto Pues aquí vamos a hacer una granja Bastante grande aquí abajo Y bueno Luego ya haremos la casa de arriba Este es provisional Mientras tengamos la casa Pues... A ver Eh... Vamos a poner piedra de mientras aquí Así Ya empiezan a llamar ¿Por qué siempre tienen que llamar Cuando estoy grabando? O sea, es que no lo entiendo Tienen una obsesión por... Por joderme la grabación, tío O sea, impresionante Vale, vamos a quitar esto todo Vamos a poner piedrita Para que quede un poco todo igual Aunque no sea piedra la bonita Pero bueno No voy a empezar a quemar ahora Teniendo comida que... Que quemar y tal A ver Ponemos así Venga, cuelga ya el teléfono Coño Oh, que rabia me da de verdad Oh No sé si os habrá pasado a vosotros Pero es que cuando pasa La verdad que lo odio Te juro que odio el teléfono, eh Odio el puñeteo teléfono Tanto el móvil como el teléfono Todo Ostras Es que... Odio que estén llamando ni... Oh Lo peor que ha inventado Te juro, eh Lo peor Vamos aquí No se puede Con lo que... Vamos uno más para ahí Vale Aquí está justo Bien Ya han terminado Coño A veces se hacen llamadas De 50 minutos La ostra Ahí están todo el rato Coño, tío Es que... Y a rayas, tío Si no contestamos a la cuarta Pues sea por algo A ver Vale Seguimos, seguimos, seguimos También tengo pensado Grabar una canción Con la guitarra Un cover Que la verdad que... Que a los aficionados De las series de manga Yo creo que les gustará A ver Vale, venga Más cooper Venga ¿Qué es esto, por cierto? A ver Ah, Zafiro Vale Pues ya está Ya hemos cogido todo Ponemos aquí... Piedra, por ejemplo Así Así Y así Vale Y ahora Lo que tenemos que hacer es Bueno, no sé Espera un momento Claro, sería uno más abajo Sí, sí Es uno más abajo Vale Pues vamos a quitar uno más de aquí Haremos un poco más... ¡Oh! Vale, vale Yo voy a pillar todo Que luego me vendrá Vamos, de lujo Para hacer pistones Para hacer cosas automáticas Y tal Vale, ahí Seguimos picando un poquito Y bueno ¿Qué más? Así que Que de aquí a septiembre Voy a subir muchos vídeos Que no son gameplays Ni nada O sea Muchos vídeos de información Que yo Que vosotros miraría Porque va a haber Un montón de cositas Los directos Abundarán en mi canal O sea, abundarán Casi no habrá vídeos Son solo directos O eso pienso No sé Ya veremos también, ¿no? Pero Pero la verdad que es que Me encantaría jugar Por ejemplo En esta serie Y en vez de grabarlo Tío En directo Hablar con vosotros ¿Qué os parece? ¿Qué hacer? ¿Qué tal? Para mí eso es lo mejor Tío O sea, es lo mejor Porque claro Yo recibo vuestros comentarios Al día siguiente Se puede aplicar en otro capítulo Pero no es lo mismo Ya me entendéis ¿No? Pues Porque bueno Cosas que podía aplicar En el momento Pues igual No puedo aplicar después O lo que sea Bueno Cosas de esas Entonces bueno En directo Todo sea mejor A ver Así Ya vamos Bueno Ahora estoy pensando En una cosa Vamos a hacer Sí Voy a hacer una cosita Para plantar Cañas de azúcar Se necesita arena Y luego Para el cacao Se necesita otra cosa ¿No? O bueno Uso para Para zanahorias así Sí ¿Por qué no? A ver Vamos a partir esto así Voy a inventarme Una cosita aquí A ver Mira Aquí tenemos más cositas Así Venga Más cositas Venga Venga Y más Vale Aquí tengo más Vamos a poner una antorchita aquí Joder Es que no paran No paran No puedo dejarme nada yo aquí Vale Perfecto Pues voy a hacer Eh Venir por aquí Y por ejemplo aquí Una puertita Que Oh Si tengo carbón aquí Vale Bien Haremos una sala con cuatro O sea por ejemplo Aquí ponemos Eh Zanahorias Aquí Patatas Aquí Cañas de azúcar Y ahí Mmm Eh No sé Cacao por ejemplo Por ejemplo Entonces Hacemos unas salitas Un poco grandes Así Las abrimos Enteritas Oh ¿Qué es esto? A ver A ver A ver Peridot ¿Qué coño sea el Peridot? No tengo ni idea Pero hay un montón de minerales Eh Os habéis fijado ¿No? O sea Un montón de minerales Vale Tenemos acceso O sea Un momento Si este es el centro Tenemos acceso Hasta Ahí Eso es Vale Vale Hasta aquí Y desde aquí Para adelante Vale Uno más Y libramos esto Por cierto En Lost No sé qué os parece Todavía no he grabado Pero voy a hacer el suelo Que tengo En la casa Como tengo al aire Voy a hacer el suelo Con creativo Simplemente poner un suelo de tierra ¡Uff! Un suelo de tierra Para que no se os haga pesado El poner el suelo Sí que tiene razón Un comentario que leí Que igual Está mal enfocado La serie Y para que no se os haga pesado Quiero Bueno Joder Cuántos minerales Quiero poner el suelo Con el creativo Simplemente es un suelo De tierra O sea En el aire Y así ya empezar a construir la casa Yo creo que es La mejor manera de Optimizar la serie Se puede decir O Volverla más Más divertida O A ver No me ha llamado nadie ¿No? Estoy esperando la webcam Y no Estoy esperando que me toque En el timbre Tan 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 Vale A ver Yo creo que Este sitio ya Nos basta Y nos sobra Para Para poner Nuestro Cultivo de Cacao Cacao Avellanas Y azúcar ¡Eh! Que se me ha roto El pico de De esto ¿En serio? Tan pronto Joder Joder Mira, mira, mira Mira todo Que tengo aquí Tío Esto todo voy a coger O sea Aunque sea carbón Yo necesito todo 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 Vale Perfecto Vamos a coger esto también Cogemos todo esto El jafiro y eso Me parece que habrá que coger Con hierro Con lo que no me voy a arriesgar A ver Sí Y eso no Vale El cooper se puede coger Entonces quitamos esto Joder Es que No paran de aparecer De verdad Ya os digo que no sé Lo que son No sé para qué valen Estas cosas Aquí más Tío No, eso es otra cosa A ver Vamos a iluminar esto Bien ¿Cuánto hemos hecho? Joder Vaya destrozo que he hecho aquí A ver Hemos hecho La puerta sería esta Entonces Aquí vendría una cosa así ¿No? Eso es Voy a hacerme otro pico Tío Que si no Espera Ahí Voy a hacerme otro pico Vale Y Y Y Claro No tengo hierro Tío Tengo que fundirlo A ver En serio Tío ¿Quién coño Me está disparando Flechas Tío Voy a iluminar esto Por si acaso Que no quiero que me aparezcan aquí Arqueros Ni nada parecido Ahí Vale Oh Está quedando elegante chaval Mira Para hacer una tontería Ala Así queda como Como simétrico Vale Mira Flipante eh Como queda eh A que os Habéis quedado impresionados De mi nivel chaval A ver Vale Pues bueno Aunque sea los huertos Si tenemos Tú sabes la comida que tendremos Si hacemos los huertos Solo con los huertos Incluso os digo otra cosa Bueno No 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 Iba a dejar caer aquí Pero no 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 Vamos a dejar Dejamos así Como de costumbre Y Y Y Así que se está fundiendo esto Vale Ya tenemos Esto Cogemos esto Y hacemos un pico Vale Una vez que hagamos esto Ya veréis Que ya no necesitamos Ni vacas Ni Bueno Aunque si que voy a coger Vacas y así Pero bueno No Tampoco necesitaremos Vale Eso es Joder Es que no paran de salir Tío En serio De verdad Es que voy a destrozar Toda mi casa Solo Mira 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 Es que Vaya destrozo Que voy a hacer a mi casa Vale Ahí Por fin ha terminado Bueno Ahí tenemos más Vale Ya está Ya está Por fin Eh Ah no Que tenemos más ahí Joder Es que voy a destrozar Mi casa entera Tío Vale Ya está Ya está No voy a mirar más Eh Que iba a hacer así Quitar esto Es que ya que hemos hecho todo esto Voy a quitarme una fila más Y ya está Ahí Vale Ahí quitamos una fila más Y aquí también quitamos una fila más Y así ampliamos un poco Vale El resto Ponemos piedra Ya pondremos piedra bonita Tranquilos No pasa nada Así Aquí también lo mismo Así 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 Y Aquí Eso es Creo que queda aquí Así Eso es Así queda el cuadrado bien Me parece Sí eso es Quitamos esto también Aquí Ahora saldrán cosas Ah no Vale Vale Pues ya tenemos el cuadrado hecho Ahora vamos a este Tenemos que hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Para allá Eso es Vale Y cuatro a la altura me parece ¿No? Uno Dos más de aquí ¿No? Creo Uno Dos más Sí eso es Dos más Y seis para allá O sea Ahora estaremos haciendo el segundo Joder El tercero Cuarto Quinto Y sexto Joder No hay materiales ni nada aquí La leche Vale Espera Primero vamos a hacer el cuadrado Y luego ya iremos cogiendo materiales Seis Y ahora para aquí Un dos Tres Cuatro Cinco Son cinco Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ostras mira Hay uno rosa ahí tío ¿Qué es eso rosa? Espera Vamos a poner la entorchita aquí No sé lo que es lo rosa tío A ver Turmalín Toma castaña Turmalín chaval A ver Entramos por aquí Y aquí habría un hueco así Y de dos Vale Uno Dos Y entonces aquí ya Entraríamos para allá Y tenemos que coincidir justo Con el otro Mira todo que hay aquí Vale ya está Perfecto Hemos coincidido Perfecto Solo hay que librar ahora esto de todo Eso es Perfecto Dos más Aquí uno más Para coger la curva Eso es Vale Pues ya hemos recorrido todo esto Ahora solo falta Quitarlo del medio Y ya tendremos los dos Para poner las cositas aquí Ya preparado Ya me diréis en los comentarios El cacao se pone encima de los árboles De Joder Pero mira Si hay de todos colores Joder parece que estamos aquí No sé A ver El cacao se pone encima de los árboles negros No me parece Creo El Encima de la arena se pone el azúcar Y encima de Y el La zanahoria y la patata Se ponen encima de tierra Me parece Creo Creo Vale Por eso prefiero que me pongáis en los comentarios Mira mira Fijaros Fijaros Que bonito Mira mira que bonito Me voy a hacer Miniatura con esto Te juro Mira mira A ver Aquí va la miniatura del día A ver Ahí va La miniatura del día Espera no Ahí 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 Mira que bonito Oh Oh Very professional Impressive Vale Eh Es que están de todos colores Tío Es que hay de todos colores Bueno en realidad es bonito No sé Así te encuentras más cositas Vale Joder Me da que vamos a destrozar la casa aquí nosotros Me cago en Calla calla Que hemos llegado al bedrock Tío Estamos haciendo El huerto en la bedrock Chaval La primera vez que hago un huerto en la bedrock Toma castaña Que es ese ruido Aquí no hay enemigos ¿No? Hay iluminación suficiente Para que no haya enemigos Vale Seguimos picando Vale Perfecto Nivel 15 ya Oye aquí que haya Tierra en la bedrock Aquí tiene que haber Diamante seguro Tío Me da a mi eh No sé Vale ¿Y esto qué es? Parece como cuarzo O no sé A ver Esto es de aluminio Vale Pues nada Yo creo que ya está Tapamos los huequitos ahora Ahí Aquí Eso es Perfecto Así Y ya está tío Ya Ya tenemos aquí Nuestra Nuestro huertito hecho Perfecto 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 Todo Voy a hacerme más antorchas Mira ya están creciendo ahí ya las cositas Eh Ah De comida Vale Vale No tengo comida En serio No no Tranquilo 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 Aunque sea carne zombie No te vas a morir Vale Eh Vale Quitamos esto Esto lo dejamos aquí Comida tiene que haber por aquí Aquí está Joder Vale Comemos uno Ahí ¿Y qué vamos a hacer? Así antorchas Pues ponemos aquí Ponemos carbón Hima Y echamos así Y esto también Y listo ¿Vale? Pues No sé Capítulo productivo O sea Ya hemos hecho nuestros huertitos abajo Ay Quieto Aquí tengo que tapar Aquí también tengo que tapar Vale No sé Vosotros diréis Pero a mí A mí me han gustado estos dos capítulos O sea Porque ya hemos hecho nuestros huertos Y ya tenemos Somos autosuficientes como para Espera Tengo zanahorias No tengo no Para plantar en un momentito Mira Tengo cañas de azúcar Y tengo arena Eh Mira También vamos a poner Una zona de árboles ¿Y esto qué es? Semillas de cacao Tío ¿Y esto es? Team one Vale Mira Decidme el cacao Cómo se pone tío Así ya ponemos en el siguiente capítulo El cacao Y ya tenemos Solo nos faltaría La zanahoria tío A ver Quitamos esto primero Esto es lo primero The first one Vale Ya veréis Es que esto va a ser chaval Esta serie promete Promete muchísimo Vale Ahí Y ahora cogemos Y Hacemos así Incluso ¿Por qué no? Vamos a tapar todo esto Así Así Y esto lo mismo Cogemos tierra Es que no sé si necesito Necesita esto agua o no tío Eso es la cosa A ver Uy ¿Por qué no puedo plantar esto? No puedo plantar tío Vale Y esto necesita agua también Pues no sé Decidme cómo se planta esto Nunca he plantado Una caña de azúcar He visto Pero nunca he plantado Por lo que Si me podéis decir en los comentarios Pues muchísimo mejor Vale Pues aquí lo mismo Cogemos Las semillas Siete semillas Cogemos las semillas Y las que estén rotas ya Ahí Esa no Vale Y ponemos de nuevo las semillas Ocho semillas Y no tengo sitio para más Tío O sea Ah Dejamos las semillas por ejemplo Y cogemos el trigo Vale Uno de trigo Si había dos ¿no? Creo yo Vamos Bueno da igual Simplemente he dejado He hecho para ver el ejemplo Vale pues Yo creo que voy a dejar aquí capítulo Espero que os haya gustado Aunque seamos Bueno hemos construido Bueno espera Mira antes de terminar Soy bueno tío Soy bueno Y voy a hacerlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No para aquí no Para aquí Aquí Vale Vamos a hacer un caminito aquí Y vamos A crear árboles aquí tío No aquí no Ahí Dos Tres Cuatro Así Así de altura Entonces Creamos aquí un cuartito Para Árboles Eso es Cogemos este pico Para que haga antes Es aquí ¿no? Si eso es Va a ser un cuartito pequeño No va a ser muy grande Pero simplemente va a ser Para plantar árboles Para cuando ni tenemos madera Pues Tenemos aquí Así somos autosuficientes Ya totalmente aquí Vale Ahí tenemos hierro Que hay que Si Hay hierro El hierro es importante Very importante ¡Ey! ¡Ey! Quieto Vale No se cuanto haremos Por ejemplo Mira mira Más hierro Si señor Ya sé que el hierro Es muy básico Pero luego tengo unas ideas Que necesitamos muchísimo hierro Con lo que me viene perfectamente Y por ejemplo aquí Podemos hacer uno Dos Y tres Si Con tres ya nos basta Me parece Eso es Y aquí ya Echamos para allá Joder Es que mira Todo que hay aquí De minerales tío Vale Yo creo que Plantando cuatro árboles No Cuatro o cinco Con espacios Con espacios A ver Si plantamos Un espacio Un árbol Dos O sea Cinco árboles Por seis espacios Once ¿No? Once espacios Eso es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Eh! Diez Y once Vamos hasta aquí Eso es Ahora vamos a A recoger esto A ver ¡Yepa! Vamos a guardar las cosas también en el En el cofre Por ejemplo Por ejemplo Todo Todo este material Vamos a guardarlo en el cofre Eso es Vale Ya no cabe más Vamos a recoger Hierro Y otros dos Vamos Ahí Y vamos de nuevo a hacer esto Venga Y ya dejamos el capítulo aquí ya construyendo esto Yo creo que ya es más que suficiente esto Vale Pues hasta aquí Pues hacemos tres para aquí Dos Vale Y aquí tenemos todos los materiales de nuevo Venga Vamos Ahí Mira, mira, mira Es que todos los materiales que tenemos Tío ¡Uff! Vale Así ya Ya he hecho rápidamente En dos capítulos Pues lo que es Para que seamos autosuficientes Y ya Ya podemos ya Salir afuera Tenemos todos los materiales Tenemos comida Tenemos O sea Ya me puedo centrar en En investigar más ¿No? No No que sea tan Necesito comida Necesito no sé qué Me voy a buscar No, no Ya no necesitas nada O sea Ahora ya puedo investigar tranquilamente Coger materiales tranquilamente Y me parece una gran idea, tío Esto O sea Y en Lost voy a hacer lo mismo Lo primero que voy a hacer Es el huerto Y Y la granja de animales, tío Así Que se reproduzcan Les puedo matar Para coger cuero Para coger comida Para coger todo Es lo mejor, tío Es lo mejor Nunca había enfocado así Mis series Pero bueno Yo creo que Lo mejor es hacer al principio Todo enseguida Y dejarte de rollos, tío A ver Vamos Bien Esto es lo más Rollazo, ¿no? Quitar esto todo Limpiarlo Vale Ya nos falta poco Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? Ah Que me ha caído esto Coño Qué susto me ha pegado Vale Ahí ¡Ey! Quieto He visto la vida peligrar, chaval Bien Aquí tenemos todo Perfecto Quitamos esta del medio Y ya podemos plantar Dejamos aquí tranquilamente Las Las esto ¿Cómo se llaman? Las Los minerales No hace falta que hagamos ahora mismo todo Dejamos tranquilamente Y ya Ya ordenaremos Tengo que poner estéticamente bonito esto también No No quiero que sea ahí todo Sin más Aunque esta Es nuestra cueva, ¿no? Por así decirlo No No hace falta que sea bonita Con que sea práctica ya Me basta y me sobra Vale Así Mierda Odio la grava, de verdad Bien, ya está Otra más Quitamos la grava Eso es Y perfecto Nos hemos quedado aquí Es para Vamos a quitar ahora Uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Vale, perfecto Bueno, la piedra me da igual Ponemos Tierra 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 Y tierra Aunque Voy a quitar esta tierra Porque he visto aquí esto Eso es Joder Es que cuanto más Abajo me voy más encuentro cosas Vale Y ahora Ponemos uno Dos Tres Y la tierra Vale Y ahora cogemos los árboles Y hacemos Oye ¿Por qué no puedo plantar los árboles, tío? Y aquí sí Es que no lo entiendo Ahí por qué sí Y aquí no, tío En serio No entiendo para nada, tío Hay algo que está Que está obstruyendo esto O no sé Espera un momento Es tierra normal, ¿no? No sé No sé, pienso yo No sé A ver ¿Por qué no puedo poner aquí, tío? O sea, ahí Sí puedo poner Y aquí no No lo entiendo, tío De verdad, eh No lo entiendo Pero bueno Me diréis en los comentarios No sé Es que no tengo ni idea De por qué no puedo poner, tío Ostras, chaval Es que no lo entiendo Me parece que es la primera vez En toda mi vida Que me falla El plantar un árbol, tío He vuelto No sé A la prehistoria, tío Vale Pues voy a quitar esto Aunque he dicho Que no iba a coger ahora Pero Vale Así Voy a coger esto Esto también voy a cogerlo Así Y bueno Me falta ahí el Bueno, venga Vamos a coger Vale Cogemos en un momentito esto No, tío Ahí Y cerramos esto ya Por fin Y dejamos ya Cerradito Vale Cerramos esto también Quitamos esto Y ya dejamos ya listo, tío El sitio Joder Ahí tenemos más cosas Vale No sé qué os está pareciendo Este capítulo Para mí Muy productivo Vale Igual no es tan Tan vistoso como otros Pero Es muy productivo Todo lo que hemos hecho es Vamos a adelantar Que te cagas Vamos a iluminar esto un poco Así Y ponemos aquí Eso es Ahí Y voy a probar otra vez Ah, ahora sí, ¿no? O sea Porque te da la gana Ahora sí Muy bien, muy bien No, en serio Muy bien, ¿eh? Me gusta Vale Y aquí Lo que voy a hacer es poner agua No sé si afectará o no Pero voy a poner agua Eh, quieto Vale Traeré agua Haré un Agua infinita Y así podremos poner agua Por todo lo que queramos Pero eso ya en el siguiente capítulo, ¿vale? Con lo que Bueno, si os ha gustado Eh, votad un like Y un favoritos Eh, comentadme todo Que, todas las dudas Por favor Que he tenido en este capítulo Y nada Espero que os haya gustado Porque ha sido un capítulo Muy, muy, muy productivo O sea, la verdad Que muy productivo Hemos hecho ya Lo que es de comida No creo que tengamos ya problemas Y nada Nos vemos en la siguiente ¡Adiós!